Amejo, 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 ¿cómo estás? Amejo viene y te estáis pelando Estaba mirando alguna mina ahí que me venía pelando Oye, Amejo, ¿hay cocinado con pera? Si sabéis que me cargas la hueá de dulce, hueá ¿Para qué me decís, hueá? ¡Con el pera! ¡Buena, ven! ¡Pera! ¿Cómo estás, compadre? Oye, qué buena onda, huele ¿Y para que vaya a ver la chef a cocinar? Por supuesto, pues ese es algo que me estáis invitando Eso es verdad Y que vaya a cocinar Me gustaría hacer algo de marisco Tal vez me gustaría hacer esos famosos choros al alicante ¿Choros al alicante? O a la marre ¿A la marre? Sí Esto es media pura ¿Un media pura? Sí, bueno, oye No, es choromaltón relleno con ganiza, vino, queso y otras cosas Pero eso se nos va a faltar allá cuando vayamos Oye, ¿y qué da juguito? Oye, ¿y sabéis con qué va a montar el jugo, no? ¿Con qué? Con un panificator Por supuesto ¡Yeah! Y un vino fiquito Eso Oye, nos vemos pronto, pronto, pronto Se viene con sobre una pelita la gente de Rekord Lampal La Vale, por supuesto Por supuesto ¡Aguante el metal! ¡Ché! ¡Ché! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!